Hola a todos. Vamos a empezar el módulo tercero hablando de una cuestión muy interesante, la expansión de la República Romana y los problemas sociales que tuvieron lugar en ese momento de expansión. Hacia el fin del siglo II antes de nuestra era, la República Romana había vencido a sus principales enemigos y había recuperado a la población que había perdido durante las guerras púnicas. Bien, ese rápido proceso de expansión inició un círculo vicioso que vamos a analizar porque resultará realmente interesante para entender toda la historia posterior de Roma y sobre todo porque da inicio a una cuestión primordial que determina el final de la República y es lo que llamaremos la cuestión agraria. El problema surgió cuando en las conquistas los romanos se apoderaban del territorio enemigo. Ese territorio pasaba a formar parte de lo que se llamaba el ager publicus, o sea, el territorio público, el territorio del pueblo. ¿Qué hacer con ese ager publicus? Había diversas posibilidades, pero los grandes jefes de las familias romanas, es decir, el Senado, decidió que el sistema mejor para gestionar ese gran territorio incorporado al Estado era subastarlo y utilizar el dinero para pagar las propias conquistas. ¿Qué es lo que ocurría con ese territorio? Ese territorio subastado en grandes lotes se convertía en latifundios que eran explotados por los grandes compañías esclavistas o grandes terratenientes esclavistas. A la larga ese procedimiento arruinó a los pequeños propietarios itálicos, es decir, a la pequeña burguesía para utilizar términos actuales de Italia, que se empobreció, acudió a las ciudades y se convirtió en proletariado urbano. Veamos atentamente este diagrama que contiene dos círculos uno dentro de otro. Vamos a llamar al círculo rojo, al círculo formado por los recuadros rojos, vamos a llamarle el círculo vicioso. Ahora veremos por qué. Mientras que el recuadro formado por los segmentos negros le llamaríamos el círculo virtuoso. Empecemos por arriba de todo, como si fueran las doce, y veréis que iniciamos por las guerras de conquista. Las guerras de conquista producen esta subasta de territorios que, a su vez, generan una gran cantidad de latifundios y una gran cantidad de esclavos. Bien, esos latifundios cultivados por esclavos producen el empobrecimiento del pequeño propietario. El empobrecimiento del pequeño propietario genera en un aumento de proletariado urbano y el proletariado urbano emigra a la ciudad y la única salida que se le ofrece para, digamos, para sobrevivir es incorporarse al ejército y vivir de un sueldo. ¿Cómo se paga ese ejército? El ejército se podría pagar de muchas maneras, pero el modo más fácil de pagar el ejército sin cargar de impuestos a los grandes propietarios que sólo querían tener más y no querían pagar más, es naturalmente haciendo nuevas guerras de conquista, subastando nuevos territorios e incorporando a la hacienda pública ese dinero ganado con las subastas. De modo que el círculo se continúa continuamente, las conquistas se engrandecen continuamente, el número de esclavos se engrandece continuamente y los latifundios se refuerzan continuamente sin que haya nada que pare esta bola de nieve que produce empobrecimiento de la clase media y enriquecimiento de los grandes terratenientes. Pero observad el círculo de dentro. El círculo de dentro es lo que se podría haber hecho. Se podría haber hecho unas guerras de conquista menores, en lugar de la subasta del territorio conquistado, la parcelación, es decir, hacer pequeños lotes del territorio conquistado y entregarlo directamente al proletariado urbano o a los soldados que se licenciaban, por tanto habría una reducción del presupuesto del ejército, una reducción del mantenimiento del proletariado urbano y el ejército finalmente se convertiría en un ejército de propietarios y no en un ejército de mercenarios y las guerras de conquista serían menos necesarias. Esta, digamos, era la otra política de Roma. No es que los romanos fueran ciegos a esta cuestión. De hecho, en Roma se formó el denominado partido del pueblo, los populares en latín. No era exactamente un partido político porque los partidos políticos estaban prohibidos en Roma, pero era un grupo de opinión que actuaba a través de la magistratura más democrática que eran los tribunos de la plebe, que representaban a los ciudadanos más desposeídos, vamos a llamarles también así. ¿Cuáles eran los grandes puntos políticos de este partido del pueblo? Distribución de la tierra a la preurbana, distribución de tierras a los soldados licenciados, creación de colonias y asentamientos de los soldados veteranos en ellas, concesión de la ciudadanía romana a habitantes de Italia, es decir, a los pueblos itálicos, y después algunas otras cuestiones menores como devaluación de la moneda, lo que ayuda a pagar los préstamos, derecho de los caballeros, que es la clase media a formar parte de los tribunales, etcétera. Bien, entre las figuras más importantes de este partido del pueblo existen, digamos, grandes figuras históricas de la historia de Roma. Los hermanos Tiberio y Cayo Sempronio Graco, que fueron asesinados los dos, con diez años de diferencia entre el uno y el otro, que manifestaron sus opiniones a través del tribunado de la plebe y que tuvieron una gran importancia histórica en lo que sería la dinamización de esta facción, que es así como llamaban ellos la facción popular. Cayo Mario, que a través del tribunado de la plebe llegó a ejercer el consulado durante siete veces consecutivas, algo que no se había visto nunca en Roma, y por último, uno de los que siguieron esta estela, el sobrino de Cayo Mario, Cayo Julio César, que murió asesinado también en el año 44, prácticamente por los mismos que habían asesinado a los hermanos Graco, la misma facción de poder que había asesinado a los hermanos Graco. Los representantes del partido de los optimates, es decir, del partido de los grandes terratenientes, se congregaban en las grandes familias, la familia de los Cecilio Metelo, la familia de los Cornelio Estipión, la familia de los Emilio Lépido y Emilio Metelo, grandes familias que controlaban invencios territorios, que tenían clientes, es decir, que tenían una influencia política que iba más allá de las elecciones y que controlaban los resortes políticos de la ciudad. Convulsiones políticas que produjeron estos movimientos, aquí tenéis una lista, los asesinatos de los hermanos Graco en los años 133 y 121, la guerra social que acabó en el año 89, todo antes de nuestra era, la dictadura de, perdón, los consulados de Cayo Mario y la dictadura de Lucio Cornelio Sila, que lo expulsó en el año 82, la tercera guerra servil, donde destacó la figura de Espartaco, que acabó en el año 71, y por último, por poner un fin a la república, la guerra civil entre Cayo, Julio César y Pompeyo, que acabó en el año 45 y que determinó el final de esta organización política que llamamos República Romana. Esto es todo, gracias.